que rollo compas? este yo les quiero enseñar este como tocar el ritmo 3x4 el ranchero ranchera no se como le llaman asi sencillo con adornitos o sin adornitos va asi ese asi es la cancion pero vamos despacio ahi es lo que ustedes en su imaginacion le quieran echar pero pues asi sencillo lo que les recomiendo es que cuando hagan asi hagan mucho ese porque pues yo no soy un gran tarolero pero yo si veo los videos de todos esos taroleros perrones y pues yo veo que le hacen mucho eso no cada ratito pero eso lo hacen ellos ya de ahi ya de ahi tambien hacen le meten le meten banicos todo y lo que lo que les recomiendo es que agarren las baquetas asi estos dos dedos medio asi asi tambien es muy muy facil asi asi tambien pero yo siento que asi les va les va a dar mejor este mejor agarre a las las baquetas ya no estoy acostumbrado pero yo quisiera agarrarlas asi pero como yo ya empece asi desde un principio pues yo les recomendaria que las agarren asi o una y una donde la la baqueta que la agarran que le pegan los golpes fuertes si les recomendara que que le toquen asi la otra porque yo como en lo personal cuando cuando estoy tocando cuando me invitan a los huesos empiezo asi con esta baqueta la fuerte me voy cansando y me voy volcando porque ya no aguantan mis dedos pero asi se agarra bien machin las tarolas y sacan otro sonido otro sonido sacan y asi tambien sacan otro sonido y si agarran las baquetas muy largos muy pegado aca tambien sacan otro sonido y si agarran las baquetas muy aca tambien sacan otro sonido yo recomendaria que dejen un espacio de dos centímetros y asi las agarramos asi en cuestión de los tres tiempos para 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 cerrar cierren este en ese ritmo cierren cierren asi para que no se escuche tan embarradon no se escuche tan la cancion se escuche sencillita vean este al tarolero del arrollador al victor como ese tarolero toca sencillon sencillon sus 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 golpes son muy muy este como se dice son se siente lo la seguridad que le pega y bien sencillon asi toquen ustedes lo que les recomendaría yo es que ensayen con metronomo el metronomo te ayuda mucho pongale la velocidad que quieran te ayuda muchísimo para que no te a la mejor hora de tocar ya 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 tu inconscientemente ya sepas mantener tu ritmo porque hay veces que uno cuando va empezando no mantiene su ritmo se va acelerando se va acelerando te vas atrasando y ya con el metronomo si te enseñas a a al metronomo con eso para arriba no te vas a quedar no te vas a acelerar vas a poder medir tu tiempo porque hay veces que empezamos nos aceleramos nos atrasamos y pues hacemos que la canción se escuche mal ya con metronomo aprendan enséñense a a tocar con el metronomo con eso van a van a poder mantener su ritmo ensayen ensayen bastante tiempo van a poder mantener su ritmo saludos